La cantidad de clics o visitas que logra obtener una publicación de un medio de comunicación no debería ser más importante que evitar que una mujer sufra de violencia digital. ¿No creen? ¡Hamoichi White! Hace unas cuantas semanas, Netflix Latinoamérica lanzó una encuesta por Twitter para que votaran por el mejor plato de comida. Entre ellos estaba el ceviche representando a Perú. Entonces la actriz Mayra Couto, como cualquier persona que bromea y juega, tuiteó, no voten, a lo melcochita. Todos sabemos que cuando se hace eso es en broma. Sin embargo, varios medios de comunicación sacaron de contexto ese tuit e hicieron una publicación como esta. La publicación está puesta de tal manera que lo que genera son dos cosas. Primero, que las personas movidas por el morbo le den clic a la publicación y entren a leer. Y segundo, que más violencia se genere contra la actriz. Y en efecto, eso fue lo que pasó. Varios usuarios de Twitter y en Facebook también comenzaron a atacarla. Pero veamos qué dice la actriz. Yo creo que lo que han hecho conmigo durante todo este tiempo ha sido un golpe bastante fuerte, sobre todo para las personas que hay a mi alrededor. Pero yo me mantengo firme en hablar, solo que ahora he limitado mis palabras a las personas que me quieran escuchar. Se ha podido utilizar de mejor manera absolutamente todo el material que he hecho en mis redes sociales, lamentablemente sí me ha coaccionado de alguna manera. He decidido no hablar de feminismo a las personas que no quieran escucharme. Y por eso he abierto una página en Patreon para poder comunicarle las cosas que pienso y las cosas que me cuestiono y que me pregunto a personas que realmente me quieran escuchar, porque sí estoy cansada. Pero esta no es la primera vez que utilizan la imagen de la actriz para lo mismo. Veamos la publicación. Primero están las imágenes que se han escogido para la nota. Y digo escogido porque no están puestas al azar, alguien las ha seleccionado. Estas imágenes son tendenciosas y buscan mostrar a la actriz como alguien que parece intimidante. Además, también está el titular en el que vemos unas citas sacadas fuera de contexto, porque solo resalta una parte de todo lo que dijo Mayra Couto. Entonces, si vemos ese titular y esas imágenes juntas, pareciera que la actriz estuviera hablando mal de la maternidad, cuando en realidad lo que Mayra Couto estaba haciendo era un video hablando sobre la prevención para evitar embarazos en adolescentes. Y acá entre nos, no considero que haya dicho nada malo. Pero, ¿por qué no poner, por ejemplo, un titular que diga Mayra Couto habla sobre el embarazo en adolescentes y la maternidad? Y si no desean ser mamás, lo mejor es la prevención de un embarazo no deseado. Y la prevención está al alcance de tus manos. El tema de embarazos en adolescentes es un tema importante de escuchar. Sin embargo, los medios solo se centraron haciendo publicaciones tendenciosas. Lamentablemente, lo único y lo más fácil es sacar de todo un texto, de 20 líneas, una sola, en donde se hace polémico algo que yo dije y que no entienden el punto, no me preguntan el punto y directamente juzgan porque estamos acostumbradas, acostumbrados en nuestras sociedades latinoamericanas a juzgar aquello que no comprendemos, no entendemos, ¿no? Es ese miedo a lo desconocido. Y decimos, pues, esto está mal porque yo no lo conozco. Esto no existe porque yo no lo conozco. Como yo no soy así, esto está mal. Todo esto incita la violencia digital hacia las mujeres, alimentando el hostigamiento y el acoso por redes. Creo que lo más peligroso ha sido al intentar amedrentarme y hostigarme, acosarme, intenten callar a otras mujeres, ¿no? Ha habido un gran acoso y lo sigue habiendo por cada cosa que cuelgo, incluyendo fotografías en donde no pongo absolutamente ningún texto. Pero, ¿por qué los medios de comunicación hacen este tipo de publicaciones? Este tipo de titulares son clickbaits, lo que quiere decir que son titulares ganchos, son titulares que llaman la atención y que, por ende, la gente le va a dar más clics, va a entrar a leer, se va a generar más tráfico, va a ser viral y, por ende, va a tener más visitas. Sin embargo, por estos clickbaits con titulares tendenciosos, dejan de lado la seguridad de una mujer. Entonces, ¿dónde queda la responsabilidad que tiene un medio de comunicación para no seguir perpetuando la violencia hacia la mujer? Además de lucrar el fin de la televisión, debería, de la televisión, de los medios de comunicación, debería no solamente tratar de vender, sino también intentar aportar a la sociedad. Tendremos una segunda parte de este capítulo, donde hablaremos sobre periodismo y enfoque de género y la responsabilidad de los medios para no incitar la violencia hacia la mujer. Para esto tendremos a dos invitadas, a Claudia Cisneros y a Soliana Lainez, de la Asociación Nacional de Periodistas. Suscríbete, dale click a la campanita, dale like a este video, comenta, comparte, síguenos en todas nuestras redes. Tenemos mucho más que decir. ¡Suscríbete, dale click a la campanita,